Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, nuevamente acá estoy a cargo de mi segunda charla en este congreso, voy a hablar sobre lo que es el tratamiento de las fracturas complejas de número proximal, la cirugía en reconstrucción con injertos óseos estructurales. Eso es el doctor Daniel Ponce de León de Perú. Si podemos hablar un poco de introducción, ya sabemos que las fracturas de número proximal son la tercera causa más frecuente en adultos mayores, la alta incidencia relacionada al sexo, mayor proporción en el sexo femenino que en el masculino y el gran porcentaje de estas fracturas son de tratamiento no quirúrgico. Hay un dato a tener en cuenta, se ha visto que la tasa de mortalidad al año en los pacientes que sufren este tipo de fracturas está en pacientes mayores de 65 años, está en el 13.5% de la tasa de mortalidad. Si hablamos de fracturas y el tratamiento, vemos que hay muchos casos que fracasan y estos pueden ser algunas causas que debemos tener en cuenta para evitar justamente el fracaso. Tenemos que tener en cuenta que anatómicamente el número proximal, cuando hablamos de fracturas, es un segmento proximal corto para la fijación, es imposible llegar a una fijación bicortical, el brazo de palanca es largo por la zona diafisiaria, el compromiso de las tuberosidades, las fracturas metafisiarias que están asociadas, la baja de densidad ósea, entre muchos los factores a tener en cuenta. El mecanismo de lesión, como ya sabemos, el gran porcentaje es debido a un trauma indirecto, hay que entender las fuerzas deformantes que se aplican sobre estas fracturas y la tracción que ejerce cada tendón sobre sus inserciones tendinosas, sobre sus inserciones óseas. Esto debemos tener en cuenta a la hora de un tratamiento quirúrgico. La vascularidad, bueno, ya existen varios estudios y ya este es un artículo muy antiguo, el doctor Hertel, donde evalúan cuáles son los tipos de fracturas, cuáles son las combinaciones de fracturas que están asociadas a mayor riesgo de necrosis vascular. Criterios que hay que tener en cuenta cuando tenemos una fractura que tiene una extensión metafisiaria más de 8 milímetros, tenemos mayor posibilidad de que esta cabeza tenga una viabilidad, tenga aún una circulación hacia la cabeza. Cuando tenemos fracturas en donde vemos que la continuidad de la bisagra medial está aún respetada, también podemos tener un criterio favorable. Y estas son las combinaciones de fracturas que en este estudio se vio que tenían mayor riesgo de necrosis vascular. Si había una fractura que tenía disrupción de la bisagra medial, si la extensión metafisiaria era menos de 8 milímetros y estos patrones de fracturas tipo 2, 9, 10, 11 y 12, cuando se combinan estos tres criterios podemos tener una alta incidencia de necrosis vascular. Ahora, si vemos un poco los estudios con respecto a la viabilidad y la irrigación de la cabeza humeral, pues vemos que la arteria circunfleja humeral posterior es la que le lleva el 64% de irrigación al número proximal. Y gracias a Dios, estas fracturas respetan en su gran mayoría la continuidad de esta arteria circunfleja posterior. Debido a eso, es que quizás aún en fracturas complejas tenemos todavía una relativa baja incidencia de necrosis vascular. Entonces, no es lo mismo tratar esta fractura con una extensión metafisiaria larga, con la fractura del lado derecho, donde vemos que la extensión metafisiaria es muy corta y probablemente tenga una mayor incidencia de una necrosis vascular. Hay que tener en cuenta las lesiones neurológicas, muchas veces pasan desapercibidas, no les tomamos atención inicialmente, se presentan en una gran incidencia. Muchas de ellas simplemente se resuelven espontáneamente. El nervio más frecuentemente comprometido es el nervio axilar. Cuando evaluamos el paciente, pues tenemos que hacer la serie traumática completa, muchas veces complementarnos con las tomografías que nos sirven para una adecuada planificación y medición antes de la cirugía. Tenemos que tener en cuenta la personalidad de la fractura, la edad, la calidad ósea, el patrón de la fractura, cuánto tiempo tiene evolución, las comorbilidades, el grado de desplazamiento, el lado dominante, la tolerabilidad y la expectativa de nuestro paciente. No es lo mismo tratar un paciente adulto mayor en primer grupo que por respecto al segundo grupo. Y por qué no también hablar de lo que es la personalidad del médico, ¿no? Debemos tener adecuado conocimiento cuándo debemos indicar un paciente para un tratamiento conservador y cuándo para un tratamiento quirúrgico y evitarnos estas fallas que nos van a llegar definitivamente a un mal resultado. Entonces, tenemos que tener una guía de toma de decisiones, cuándo vamos a hacer un tratamiento conservador, cuándo vamos a hacer una osteosíntesis, cuándo vamos a llegar a una artroplastía. En esta charla vamos a hablar de lo que son osteosíntesis, que generalmente lo dejamos para pacientes jóvenes o adultos mayores, en donde vemos que hay una adecuada vialidad de la cabeza y una buena densidad ósea. No existe definitivamente una sola técnica que funcione para todos los casos. Entonces, debemos conocer nuestro límite, hasta dónde podemos hacer una fijación. Un dato a tener en cuenta cuando afrontamos una fractura, no es iniciar cómo voy a fijar mi fractura en mi planificación, sino es cómo debo yo reducir primero mi fractura. Debemos conocer y identificar el patrón de fracturas. Hay dos patrones de fracturas conocidos, las fracturas con impactación, estas posteromediales que se colapsan en varo, y estas deben de tener una forma específica de cómo debemos reducir. Podemos utilizar suturas o clavijas Kirchner, que vamos a colocar hacia la cabeza del húmero, y debemos desrotar primero esta cabeza humeral para iniciar nuestras maniobras de reducción. El otro patrón de fracturas son aquellas fracturas impactadas en valvo, en donde vemos que cuando levantamos la cabeza humeral que está colapsada, nos va a quedar un defecto ósea importante. Cuando tenemos este tipo de fracturas, primero tenemos que tener mucho cuidado, abrir el foco de la fractura, elevar la cabeza con estas paletas o romas, siendo lo más traumático posible, y una vez que levantamos y reducimos la cabeza humeral, vemos cómo nos queda un defecto de hueso importante. Para darle mayor estabilidad, definitivamente tenemos que utilizar los injertos estructurales, aquí tenemos un injerto de fíbula, que lo colocamos en forma endomedular, y bueno, después hacemos la reducción y fijación temporal con suturas o clavijas de Kirchner, y ya después colocamos nuestra placa. Entonces tenemos que evitar complicaciones, nunca reducir una fractura en varo, porque están asociadas a mayor riesgo de fracaso. Entonces, ¿qué podemos hacer para maximizar nuestro éxito? Entender las fuerzas deformantes, hacer una fijación estable, utilizar placas bloqueadas, evaluar, tener muy en cuenta el defecto óseo, una adecuada medición de los tornillos, no se permiten reducciones en varo, tornillos a nivel, siempre colocar uno o dos tornillos a nivel del cárcar, que es lo que le va a dar mayor fijación, suturas, es una fijación híbrida, utilizar mucho las suturas de alta resistencia, que nos sirven para fijar las tuberosidades, recuerden que no hay un tornillo que definitivamente nos va a fijar la tuberosidad menor, y utilizar injerto estructural, cuando vemos que tenemos una fractura con defecto y inestabilidad por compromiso del cálcar. Hay varios estudios que ya hablan de los beneficios que nos va a dar el uso de injertos estructurales, que inicialmente se utilizó para pseudoartrosis del húmero proximal, pero después se vieron que esta fractura, que el uso de estos injertos, nos van a dar una adecuada fijación, una adecuada reducción, y menos riesgos de complicaciones para evitar el colapso o la producción de los tornillos. Entonces, es muy importante valorar el uso de estos injertos cuando tenemos defectos importantes, la adecuada posición del paciente, podemos elegir, dependiendo de la preferencia del cirujano, cada abordaje tiene sus preferencias, en casos de que uno utilice un abordaje del topo pectoral, me gusta mucho utilizar a mí el abordaje antelolateral, tengo que, pero la única desventaja que tenemos que tener acá es que tenemos que ubicar el nervio axilar, y tenemos que hacer un reparo, y colocar la placa por debajo del nervio, para evitar una complicación mayor, ahí vemos cómo estamos colocando la placa por debajo del nervio, y las placas incluso ya colocadas con las suturas de alta resistencia, para poder utilizarlas, y anular las tuberosidades, acá vemos una paciente joven, 44 años, mujer, en la que teníamos una fractura con alta incidencia de necrosis avascular, hablamos con la paciente, utilicimos una reducción de la fractura, colocamos injertos estructurales, como vemos ahí, se utilizó un injerto endomedular de peroné, logramos una adecuada reducción, buenos resultados a los dos años de evolución, la paciente tiene buena elevación, buena rotación externa, buena rotación interna, un resultado bastante bueno, otra paciente en la que vimos que tenía una fractura impactada en varo, con bastante colapso, y utilizamos en este caso también injerto estructural, para lograr una adecuada reducción, se obtienen buenos resultados, otro paciente un poco más joven, una fractura menos compleja, pero vimos como la fractura está impactada, hicimos nuestra planificación, levantamos la cabeza humeral, colocamos un injerto de cresta, colocamos una placa, y ahí vemos como el injerto, nos ayuda en la reducción de la fractura, y nos ayuda a mantener una buena estabilidad, junto con una adecuada fijación de la fractura, este es otro caso, en el que tuvimos que utilizar, incluso una placa que no era bloqueada, un autoinjerto de cresta y lea, que era un paciente que no tenía los medios económicos, y se logró una adecuada reducción, entonces en resumen podemos decir, que las fracturas de lúmero proximal, son desafiantes, incluso en manos expertas, hay que identificar el patrón de la fractura, es más importante iniciar nuestra planificación, cómo voy a reducir a mi fractura, a cómo la voy a fijar, valorar el defecto óseo, en fracturas en dos, tres o cuatro partes, con cálcar inestable, debemos definitivamente utilizar injerto estructural, no se toleran las reducciones en varo, hay que hacer una adecuada distribución de los tornillos, mejores resultados con injerto estructural, versus solamente fijación con placa bloqueada, vamos a tener menos tasa de complicaciones, menos pérdida de la reducción, menos penetración articular de estos tornillos, utilizar las suturas, recuerden que las suturas van a llegar a donde no llegan los tornillos, uso creciente de abordaje antelolateral, uno de mis abordajes preferidos, las fracturas de lúmero proximal en adultos mayores, con riesgo elevado en necrosis vascular, pero con buenas tuberosidades, definitivamente utilizamos la hemiartroplastía, y la dejamos la artroplastía reversa, para aquellos casos en adultos mayores, con mala calidad ósea, un hombre es muy complaciente, cuando se trata de forma conservadora, pero puede ser muy ingrato, si uno lo trata quirúrgicamente, y en forma inadecuada, muchas gracias.